El Ministerio del Interior presentó la nueva tecnología adquirida basada en analíticas e inteligencia artificial para aplicarse a la red de cámaras de videovigilancia. La actividad contó con la presencia del Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien destacó la fuerte inversión en tecnología que realizó esta gestión de gobierno. Hablamos de herramientas que se utilizan en varias partes del mundo, pero sobre todo en los países más desarrollados y que también las estamos usando acá, en Uruguay, y que también las está usando nuestra Policía Nacional. Eso nos pone en primer lugar en América Latina y entre los primeros a nivel mundial. Y hoy estamos presentando este proyecto de tecnología analítica basada en la inteligencia artificial para aplicarle a las redes de cámaras de videovigilancia. Estas herramientas son las que estamos poniendo a disposición de nuestros funcionarios, de nuestra policía, para que tomen menos riesgos, pero también son herramientas que estamos utilizando día a día y que complementan la tarea de nuestros efectivos y que ponemos a disposición para cuidar a cada uno de los uruguayos y de aquellos que elijan vivir en nuestro país. Decidimos combatir el delito con todas las herramientas posibles, con más tecnología, más equipamiento, más armas y más capacitación. Y créanme que tenemos la convicción de que vamos por el buen camino. Esta tecnología fue desarrollada de acuerdo al estudio de los patrones de conducta que realizan los delincuentes previo, en el momento, durante el desarrollo y posterior a cometer un delito. Con eso logramos generar una red neuronal de inteligencia artificial que permite en tiempo real analizar los datos que genera la videovigilancia de las cámaras del Ministerio del Interior y que está a nivel de todo el país. Lo que se buscó con esto es ir un paso más allá de lo que es la seguridad pública y aplicando la inteligencia artificial, llegar a prever dónde se va a cometer un delito o si el delito se está cometiendo en ese momento que la Cámara lo capta. Con esto entendemos que vamos a dar un paso muy importante para la seguridad.